Oye, este cabro del Feli anda ahí con el Brunito, el Feli, el Feli, no, este es el Marilla, el Feli, el Feli. Don Genaro, ¿le molesta que vaya a ver anime? Me gusta mucho el anime, me llevaron, me llevaron una etiqueta con anime, puede traer anime, Don Genaro. ¿Cómo se le ocurra? Pero Don Genaro me de 3 meses de sueldo, que vamos a hacer con eso? Por la chita esa cuestion del sueldo de los comunistas.... de los comunes de los comunes de los comunes mira que anda trabajando por plata usted trabaja para hacerse hombre para hacer sombrecitos para que le crezcan los pelitos los coquitos mire don genaro yo todos estos años he trabajado con usted para para desenmascararte viejo de mierda viejo de mierda te tengo todo cachado te tenemos todo cachado te tenemos todo intervenido todos los teléfonos conchetumare entrega toda la plata toda la plata viejo jubilado entregala si, si, si si, 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 si ay no, no puede ser nooo me daría un paro cardiaco pero esa cuestión de los paros es de los comunes la huelga, la huelga cardiaca conchina 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 Gracias.